6 de cada 10 alumnos de secundaria tienen conocimientos insuficientes de matemáticas, reveló el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. 7. De los estudiantes evaluados el 64.5% se encuentra en el nivel I, el más bajo, sólo resuelven problemas que implican comparar o realizar cálculos con números naturales, destaca la Prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea, 2017. 7. El 21.7% se encuentra en el I, 8.6% en el I, y el 5.1% en el I, que son los alumnos que saben resolver problemas que implican combinar números fraccionarios y decimales, y emplean ecuaciones para encontrar valores desconocidos en problemas verbales. 8. Jorge Hernández Uralde, titular de la Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional del INE, dijo que el aprendizaje está relacionado con la pobreza. 9. Las poblaciones más desfavorecidas reciben los servicios educativos más precarios alcanzan menores aprendizajes y la educación no está alcanzando su cometido de romperla de romper la inercia de la pobreza entre las generaciones, destacó en un comunicado. 9. Esta prueba se realizó en junio de 2017 a 131.662 alumnos de tercer grado de secundaria en 3.398 escuelas. 10. Los estados que obtuvieron más porcentaje de alumnos con el nivel más bajo de la pobreza, el nivel más bajo fue Tabasco con 81. 5. Guerrero con 77.3% y Baja California Sur con 72. 8%. En la prueba también se evaluó lenguaje y comunicación, en la cual 33.8% de los estudiantes están en el nivel y, quienes sólo supieron identificar, localizar y extraer información en textos y gráficas sencillos, pero tienen dificultades para interpretar el sentido de los textos y vincular la información. El 40.1% está en el nivel I, el 17.9% en el nivel I y el 8. 3% en el nivel I, informó el INE. Las brechas establecen el tamaño de la deuda que tiene el sistema educativo nacional con las poblaciones más desfavorecidas, concluyó el estudio. ¡Gracias! 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 Gracias.